Este programa es presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. OK, garantía de calidad, con el auspicio de Pollos Casero, cuidados como en casa. ¡Buenos días, bienvenidas, señoras y señores, a esta cocina espectacular de hoy domingo, 13 de noviembre del 2022, con el programa número 203, mi querido José Eugenia. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buen día, Colazo. Buen día, José. Buen día a toda nuestra audiencia, a todo el equipo acá. Hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de nuestra productora, Leti Ferreira, que solo Dios, solo Dios sabe cuánto años cumple, Leti. Tiene la misma edad que Mickey. No, 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 no. Cortame esa parte, cortame esa parte, porque no. A partir de hoy, ella ya puede tomar el día alcohólico, 18 años, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, y un beso para Sandrita también. Para mi Sandra Lucía, la tercera nena de mi casa. Un beso grande, mi amor, feliz cumple, te quiero mucho. Así que un día súper especial, cargado de recetas, cargado de este momento mágico de cocina entre amigos. Hola, José, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Eugenia, buenos días, Colazo, y sobre todo, muy buenos días a todos aquellos que nos visitan todos los sábados y domingos por este precioso canal. Muchas felicidades para la hija de Colazo, que ya se lo hemos dicho, y sobre todo para nuestra querida Leti Ferreira. Así mismo. Bueno, y no se pierdan, por favor, ningún detalle de la cocina de hoy. Y acuérdense que cualquier consulta o pregunta que se haya quedado colgada por ahí, las redes sociales, La Cocina del Fin de PI en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y también estamos celebrando el mes aniversario de nuestro canal. Estamos celebrando los 25 años de Telefuturo. Muy bien, un abrazo grande. Aplauso para Telefuturo. ¡Gracias, mucha pata! Sí. Apostando a la producción nacional. Así que muchas gracias por esto. Nos saben lo mucho que crecemos con este gran apoyo de Telefuturo. Así mismo. Así que, bueno, hoy tenemos una cocina cargada de buena comida, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Y divertida, ¿no? Y divertida. Vamos, vamos, vamos. Escucha, mira qué delante. Me encanta. Me vas a acordar a la chica de la pradera. Me vas a acordar a Sara Kay. Parezco Kay. Sí. Bueno, venga, vamos, vamos. Bueno, yo voy a hacer un matambre vacuno, como dije ayer, ¿de acuerdo? Al verdeo. Muy bueno. Que aquí lleva hora y media ya cocinándose, ya le voy a sacar. Ya. A ver. Yo creo que el matambre vacuno es uno de mis cortes preferidos. Sí. Bueno, ahí le hemos tenido con hoja de laurel, pimienta en grano, cebolla y apio que le da ese aroma espectacular, ¿no? Aquí le vamos a dejar. Y lo que vamos a ir haciendo ahora, este le sacamos, farfi. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿por qué lo que es farfi? Sí, farfi. Meter la papa, que siempre la tengo hecha y digo cómo la hago, pero ahora la voy a hacer desde cero. Aquí tengo papa entera con piel bien lavada. Sí. La cortamos así la base para que se nos apoye y no se nos espurra. Sí. La hacemos bastoncitos, ¿de acuerdo? La metemos en agua para que suelte su fécula. Sí, señor. Estoy hablando casi igual de pizza que Eugen, su programa. Muy bien. Ah, ok. ¿Te estás remedando, José? No, para nada. Pero vos solo lo has acelerado por naturaleza, así que no me deja... Siempre, siempre, siempre. Tenía que haber sido piloto de carreras. Sí. Ahí escurrimos el agua. Ah, ok, sacando, perfecto. ¿Eso va agua normal o agua con hielo, José? Agua normal, muy fría, pero normal. Ok. Perfecto. Cuanto más tiempo, más... Más crocante va a quedar después. Crocante es super fritadora. Sí, señor. Super fritadora. No te espantes que está todo calculado. Ahí ya. Qué rico eso. Sí, que empieza a ser ahí ya. Donde la tenemos a una temperatura de 140 por 7 minutos que el parfum va a sacar. Sí. Y la propuesta, el matambre al verdeo con papas fritas caseras. Ah, bueno, perfecto, riquísimo. Bueno, y vos, corazón. Vengan por aquí. Bueno, hola, Alfredo, querido. Millagui, señor Millagui, ya está en acción. Pata de cordero, que ya hemos sacado la parte más carnosa de aquí. Yo después le voy a mostrar porque esto voy a tener que seguir deshuesando. Y acá tenemos un cordero a la cerveza con mandioca frita. Qué bueno. Y acá tenemos ya un avanzadito que vamos a hacer desde cero también por aquí. Y acá le vamos a colocar toda la parte de los sabores. Vamos a hacer enseguida un caldito con todas estas maravillas de Mickey para poder hervir eso buena cantidad de tiempo. Y vamos a hacer una mandioca desde cero, ahí bien crudita, con un aceite bien caliente. Así que no se pierdan este cordero a la cerveza con mandioca frita. No, hoy tenemos papa frita, mandioca frita, cordero, matambre y ahora yo. Domingo, domingo, ¿no? Qué impresionante el programa de hoy. Sí. Se casa peringo. Sí, claro. Bueno, y yo hoy voy a hacer un cheesecake sin cocción, un cheesecake frío, súper fácil de hacer, súper rápido y por supuesto con los mejores productos de todos nuestros oficiantes. Alex, Mickey, estamos con OK también, así que imperdible el bloque dulce hoy con un cheesecake fabuloso. ¿Quién comienza, Eugenia? No sé, ¿quién comienza? ¿Puede ser? ¿Quién comienza? El Invencible. ¿Quién es? El Imbatible. ¿De dónde viene? De Chegoria. De Chegoria. De Chegoria. Ahí, me dejaste ahí, ¿no? Me quedé ahí medio de no ser. Te voy a ir haciendo preguntas así a ver si te encuentro. Sí, le conozco lo suficiente. A ver si está activada, ¿no? O sea que estamos en modo senso todavía, ¿verdad? Bueno, tenemos... ¿Modo menso lo que estamos? Odenso. Buen punto. Odenso. Este es nuestro director. Qué gusto. Un saludo a Gustavo. Un saludo a Gustavo. Bueno, paellera, de acuerdo, donde vamos a hacer la salsita del berdeo. Aquí vamos a sellar nuestro matambre que ya está hervido por hora y media y aquí estamos haciendo la papa desde cero que luego la vamos a sacar. Subimos la temperatura a 180 grados para hacerla crujiente, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Cebollita, por favor. Farfi. Hay farfi. No, 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 no es farfi. Mentira, mentira. Mentira lo de Gustavo, mentira. Porque se acerca la época de la guirnaldo. Mentira, lo de Gustavo, mentira. No es la parte de dentro. Él te dijo, él te dijo que diga. Es el tercer programa y ya le va a quitar el trono a Gustavo, ¿eh? Sí. Bueno, José, ahí cortando en grandes tamaños. El corte es a gusto de cada uno, ¿no? Corte rústico. Así es. Ese vale más caro. Una hora y media en agua, repito, con pimienta en grano, zanahoria, apio y laurel. Es para. Muy bien. El salpimentamos un poquitín, pues no tenía nada de sal. Con sal de Mickey. Siempre sal de Mickey y pimienta de Mickey. Aceite ok. ¿Es girasol, José, ojo de aceite? Este es el de canola. Igual que la freidora, porque para mí aguanta más la temperatura, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Así que ya ustedes saben que cuando de fritar se trata y también de condimentar ensalada, hay diferentes clases de aceite. En este caso, el señor Torrijo está usando el aceite de canola, pero también te recuerdo que el aceite de girasol es un aceite suave y liviano, fuente de vitamina E y omega 6. Ideal para cocinar y adresar ensalada. Ok. Garantía de calidad. Garantía de calidad, Pedro. Ya te la he dicho. Muy bien. Muy bien. Me dio un side ahí quedó. Paellera. La subimos en la temperatura. Manteca. Ok. Un poquito más de aceite para que no se nos queme tanto la manteca. Perfecto. Ahí. Sí, señor. ¿Y ahora? Y ahora echamos ajito, laminado. Sí. Qué rico el ajo. Y me encanta el ajo. Sí. Cosa más rica. Sí. Ajo y manteca. Qué fórmula que nos falla. Ahora le hacemos una pregunta a Farfan. ¿Cuánto tiempo llevan las papas? Sí. Se quedó bloqueado. Sí. 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 Él está... Lo que pasa es que es la música. Él la siente adentro. ¿Viste? Ahí ya empieza el baile. Ahí ya baila. Eh, eh. Sí. Bueno, vamos a ir sellando el matambre aquí en la sartencita. Ok, perfecto. Los pedazos, entonces, después de hervir, a marcar. A sellar. A marcar. La pasada me corrigió un televidente. Me dijo, Colasso, no quiero más que digas marcar cuando hablas de carne. Tienes que decir sellar. Ah, ok. Y marcar se marcan las verduras y las frutas y sellar se marcan. Pero yo iba a decir todas las veces marcar cuando hablo de carne. Por eso mismo. ¿Por qué sos así, Colasso? Digo nomás. Eh, cebollita en hoja, dormazos, en abundancia, ¿de acuerdo? Sí. Al verdeo. Sí. Por ahí. Qué rico. Ahí vamos a echar crema de leche. Crema de leche. Que te gusta a ti mucho, Colasso. Sí, señor. Ahí. Un poquito más. Ahí. Nada como un almuerzo livianito. Manteca con aceite de crema. Salpimentamos un poquito más. Pero todo, mira, si llega a entrar un oficial de crema de leche, Eugen, por supuesto que es la mejor receta va a hacer con crema de leche. Así que, señores, crema de leche, por favor. Por favor, lácteos, por favor. Sí, lácteos, sí. Únanse al programa número uno de cocina. ¿No saben las recetas que podemos hacer con crema de leche? Qué rico eso. Bueno, la papa está a una temperatura de 140 grados durante 7 minutos. Sí, señor. Ah, y le dejaste cansar un rato, José. Subimos la temperatura ahora a 180 y ahí la doramos. Ok. Y ahí, José, ya le subís ahí nomás ya, ¿eh? Ahí ya le subimos. Este es un espectáculo. Sí, señor. Sí. Un espectáculo. Entonces, vos querés tener en tu casa una comodidad y querés tener una papa frita así bien crocante con el sistema que el señor José nos está mostrando, es mejor tener una fritadora espectacular, muy buena, donde vas a ahorrar en aceite, vas a ahorrar en tiempo y vas a ganar mucha calidad en tu cocina. Porque en la cocina del Finde, cocinamos con ElectroStar, encontrar los mejores electrodomésticos para tu cocina, la heladera, horno, microondas, placas y mucho más para equipar tu hogar. Alex. Porque mereces. Porque mereces lo mejor, ¿no? Estás atenta, Euge. Sí, te vas a hacer... Es que a veces hablo mucho, a veces me cuelgo un poquito. Perdón, pido perdón. Te vas a hacer el crucigrama. No, escúchame, ¿sabes qué? En realidad estaba pensando, como yo trabajo mucho de repente con emprendedores, siempre estoy, cada vez que tengo la oportunidad de cocinar acá también, hablo de emprendedores. Esto es ideal, ¿eh? Para la gente que hace empanadas, que hace payaguay, que hace tortillas, que hace cualquier tipo de preparación frita para vender esta, una marinada. Milanesa. Milanesa, marinera. Sí. Lo mejor que pueden tener es esto, ¿eh? Excelente inversión. Lo que hizo José fue, con 140 grados, el primero que nada, coció por adentro la papa frita. Después dejó un ratito ahí templadita, le metió 180 grados y ahora lo que hace es volver a meter la papa frita para que se cocine por afuera. Entonces tenemos suavecita por adentro y bien crocante por afuera. José, aquí tenemos leche, un poquito de fécula de, ¿se cae ahí un poco? Fécula de maíz. Sí. Siempre Mickey, ¿de acuerdo? Por supuesto. Tiene un envase amarillo. Perfecto. Muy bien ahí, José. Entonces, una vez que rompió el bol, recién la crema de leche, ahí recién la crema de leche. Sí, vamos a esperar a que hierva un poquitín más y se lo vamos a añadir. Perfecto. Te hago una pregunta, José. Dígame. Con este matambre de vacuno que vos acabas de cocinar, ¿qué pasa si yo me quiero dar un lujazo y me voy a traer un matambre de Ochi? ¿Puedo hacer la misma cosa? Claro que sí, papá. Mucho más tierno y más sabroso. Y ya que estamos hablando de cerdo, coincidentemente, le voy a decir que el jamón de España es una variedad de los diferentes jamones con que cuenta Ochi. Y están hechos de carne vacuna, con trocitos de carne porcina. Frescos, ideales para sándwiches, picadas para las pizzas, libres de gluten e ideales para los celíacos. Cabón de España, deliciosos productos Ochi, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Ahora te ganes, dice. Bueno, aquí estamos sacando la primera tirada de matambre. Sellamos el resto. Ok. No, estoy pensando que una buena pancetita de Ochi también, ¿eh? Ah. Le va a la salsita, ¿verdad? Y le va a dar ese gustito ahumadito, rico, ¿eh? Y si le agregamos unos de breadciner. ¿Cómo se llama? De breadciner. Sí, unos cevichos espectaculares de Ochi. Ah, ¿sabes cuál me gusta? El smokey, ese a la barbacoa. Ah, qué rico. De picadita. Antes del traguito. Ah, sí. Está rico. Miran con esta belleza, ¿eh? Cómo está ya teniendo color. Sí. Ahí. ¿Ya? Espectacular. Que se va. Epa, epa. Epa. No hace falta que rompas todo tampoco. No, no crees un martillo para romper. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Bueno, y mientras que nosotros corrobamos acá, les recuerdo las redes sociales del programa. La Cocina del PIN de PY en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Por favor, escríbanos, cuéntenos de dónde nos están viendo, qué recetas hicieron, qué les gustó, que no nos digan que no les gustó. Así que esa parte omitan, ¿eh? Dice lo que ella hizo. Apenas salió un poquitito ahí el coche. No, ¿querés un martillo? Dijo, no, pues si me vas a romper toda la cocina. Motosierra le iba a decir, pero no. Este es el hit, este es el hit del 2010. Sí, este es. Sí. Bueno, aquí le terminamos este fuera. Apagamos ese fuego y aquí le dejamos un poquitín que... aquí tiene manteca, aceite, ajo laminado, muchísimas cebollitas en hoja, el matambre, crema de leche, un poquito de leche y ahora para espesar, fécula de maíz, ¿de acuerdo? Qué rico. Y a emplatar. Esto es lo que me recomendó a mí el doctor. O sea, es que eso me dijo mi doctor. Oje, come ese matambre que va a hacer José. José, te hago una pregunta. Dígame, tengo 45 segundos para contar algo sobre mi programa de Bendita Tierra Guaraní. Bueno, les quiero contar que estuvimos de viaje con Gustavo y con todo el equipo, por supuesto. Y les quiero preguntar, ustedes saben que había sido que el director general también suele tener, había sido que un fiscalizador de trabajo. Ah, no. Sí, tuvimos un fiscalizador de trabajo, Carlito, un Charlie Vilo que nos recibió en Pedro Juan Caballero. Tenés que verle, Eugenia, cómo nos remedó. El tipo estaba ahí en la producción viendo que... Mira, te voy a dar un dato, un número de teléfono, le vas a llamar y le vas a pedir que te manden los videos de cómo Gustavo andaba trabajando, cómo Anila andaba trabajando, cómo yo también. Yo fui el más vilipendiado ahí en esa grabación. Así que, Charlie Vilo, un gran abrazo acá de parte de todo el equipo de Bendita Tierra Guaraní y también de este equipo que te quiere mucho de La Cocina del Fin. ¡Qué programazo te mandaste! Y a toda la gente de Pedro Juan Caballero, sí, señor. Te mandaste un tremendo programa con Bendita Tierra Guaraní, me encanta. Sí, la próxima te dé una vez más apostando a la producción nacional y a mostrar lo que es el grandísimo Paraguay. ¡Qué lindo, eh! Sí, señor. ¡Qué lindo! Bueno, ahí vamos a sacar las papas. Ah, ya está. Ya está. Apagamos fritadora. Y mira el color. Mira los colores ahí. ¿Se ve o no? Copien la técnica. Esto va a estar con ustedes en las redes sociales, ¿verdad? Claro que sí. Todo, todo, todo. Bueno, ahí. ¡Qué rico! Muy bien. Ahí salpimentamos, o sea, salamos, que me digan, o salpimentamos siempre se me queda el salpimentar. Sí, señor. Ahí está. ¿Por qué lo que hace algo, haz caldo, tiene que hacer? Y porque queda mejor la sal. No es lo mismo echar así que desde aquí. Claro. ¿Entiendes? Ah, ok. Claro. Ok. No, no sabía. La estética, la estética. Pensé que podía ser acá. Ahí, mira. Eugenia, cuando tenés que ir facturando en los restaurantes, cualquier clase de arte tenés que hacer. Le vea colazo en el medio de salud. Sí. No, no, yo ando tirando la sal con hondita. Bueno, esto tampoco requiere mucho tiempo, ¿no? Una vez selladito que coja color, si el matambre ya se ha cocinado en el agua hirviendo, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, le dejamos un poquitín, cinco, ocho minutos, que coja un poquito el sabor. Pero mira lo que es el sabor, mira lo que es esa belleza, qué rico. Qué rico. Encima es una carne que podemos hablar bien con el carnicero amigo nuestro del barrio, donde compren una carne económica como el matambre. José está con dos platos, este fin de semana José está con dos platos económicos. Ayer con el hígado ese, que también es una carne económica. ¿Cómo que el hígado económico? El hígado ese que hizo. Porque me quedé con la duda. Qué pinta que tiene. Sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, manteca, crema leche, leche, fécula de maíz, ajito, mucha cebollita en hoja. Sí. Sí. Esta te la doy a ver si te quemas un poco tú. La cocina toda la rata. Sí, con todas las motosierras. Sí. Buena fritadora para hacer buenas papas. Sí, señor. De acuerdo, limpiamos un poquitín que no se vea el sucio. Sí. ¡Sona! Ahí. Ah, sí. Papas fritas, sí. Papas fritas. Matambre. Calverdeo. Caseras. Por favor, una música de fanfarria. Por favor. Una batucada, algo así. Mira lo que es ese platazo. Y bueno, y para mi amigo Arguiñano, que no puede faltar el perejil, Marverdeo, Marverdeo. Muy bien. Abundancia de verdeo. Y ahí tenemos este matambre al verdeo para este domingo. Sí, brutalísimo. Brutales, brutales, brutales. Bueno, así que el señor Torrijo comenzó así con la pierna derecha ya metiendo un golazo con un matambre al verdeo con un poquito de crema y unas papas fritas crocantes y riquísimas. Y nos vamos al segundo bloque por medio de un corte chiquitito que vamos a cocinar. Eugenia, ¿qué cosa? Bueno, a mí me toca el segundo bloque. No, 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 le toca a Montañez. Ok. No. Yo voy a hacer un cheesecake sin cocción, un cheesecake frío, rapidísimo, súper fácil de hacer. Así que a la vuelta de la pausa, nos vemos. Cheesecake, mira, honrar el mandí. Y va a cocinar Sarah Kay. Para los que nacimos en el 70, Sarah Kay. ¿Verdad? Sarah Kay, esa tan tiernita, esa nena tan, así como... ¿Qué? Sarah Kay, Sarah Kay. Se te cayó la cédula con lazo, ¿eh? Sarah Kay. Se te cayó, se te acaba de caer la cédula. Es la misma época de Heidi, Sarah Kay, Heidi y Fofolete. Ah, eso sí, eso sí. Fofolete, ok. Bueno, nos vemos la vuelta de la pausa. Fofolete, ¿cuál es? Sarah Kay. Ok, ofrece cuatro tipos de aceites en presentaciones para todo tipo de consumidores. Aceite de girasol, suave y liviano, ideal para cocinar y aderezar ensalada. Aceite de canola, fuente natural de ácido graso, omega 3 y omega 9. Aceite de soja, súper apto para cocinar y freír. Aceite mezcla de muy buena calidad, espectacular, ya que está compuesto de aceite de soja y también de canola. Todo esto con la garantía de calidad a la que OK ya nos tiene acostumbrados. OK, garantía de calidad. Bueno, Colaso, yo me voy a llevar dos. Uno de soja para freír y el otro para aderezar mi ensalada. Bueno, y yo traigo un carro y llevo todo eso. Bueno, vale, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!